Bien amigos, el exasambleísta Ronnie Aliaga en los últimos días ha sido acusado por la Fiscalía de Autores junto con Wilma Terán, acusados de actores de delincuencia organizada en el caso Metástasis. Les traemos un poquito de información sobre eso. Les comentamos que la Fiscalía ha acusado a Wilma Terán, al expresidente de la Cundicatura y a Ronnie Aliaga, exasambleísta y por el grupo de ocurreísmo, junto a otros procesados del caso Metástasis como actores directos del delito de delincuencia organizada. Amigos, eso también ante eso ha habido una un pedido de Ronnie Aliaga que se declare válido el caso de Metástasis, pedido de él, pero no, no ha sido procesado también. Entre 25 y 37 procesados entre el delito de enero presentaron pedidos para que se anule el caso Metástasis, se anule el caso Metástasis, pero el juez ha declarado, lo declaró, pero un juez lo declaró válido. ¿Qué sigue ahora? Pues dice así, amigos, juez niega pedido de Aliaga y declara válido el caso Metástasis, amigos. Bueno, entonces, ante eso sí, la información, la última información sobre Ronnie Aliaga es de que pese a un pedido de Ronnie Aliaga de anular el caso, juez declara la validez procesal. Durante la audiencia preparatoria de juicio, el caso Metástasis 25 de 37 procesados presentaron pedidos de nulidades. Es decir, que el caso ya no continúe. Entre ellos estuvo el ex asambleista Ronnie Aliaga. ¿Cómo podrían anular el caso? El 11 de septiembre de 2024, el juez declaró válido el caso y dará su dictamen acusatorio, dice así la información. De los 37 procesados por el caso Metástasis, 25 presentaron pedidos de nulidad. Este es el único medio por el cual se puede dejar sin efecto un acto procesal. Entre los acusados se encuentra por presión de la encuencia organizada también por el caso Metástasis, el ex asambleista Ronnie Aliaga y Javier Jordán. Ambos se encuentran ahora mismo fuera del país. Está entre estos que piden la nulidad de una de las investigaciones más grandes que ha hecho hasta ahora Diana Salazar. Los procesados argumentaron que tuvieron poco acceso oportuno al contenido de los teléfonos de Leandro Nuevo, lo que dio vida a este caso Metástasis. Según las defensas, no acceder al contenido de los celulares del narcotraficante provocó vulneraciones al derecho de la defensa. También presentaron una excusa a con juez Manuel Cabrera, ya que los consideraban contaminadas a las pruebas por el que se tramitó los procedimientos arrebiados. El juez declaró válido el caso Metástasis. Con la fiscal general del estado de Wilson Tavinga se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra 37 procesados por delincuencia organizada. El juez declaró la validez de todo lo actuado y se espera ahora por su dictamen acusatorio. La audiencia de juicio continúa este 16 de agosto de 2024, amigos. Así es, muy interesante la situación ahora mismo que está viviendo Ronnie Aliaga. Un poco más de datos también sobre esto. Es de que nuevamente la fiscalía acusó como cabecillas del caso Metástasis a cuatro operadores del narcotraficante, certificando que serían entre ellos Leandro Norero, Javier Jordán, también acusó como autores directos en grado de colaboradores a la exasambleísta del correísmo Ronnie Aliaga y Wilman Terán sobre esta situación. Eso es lo que fueron las acusaciones directas de la fiscalía. Así incluso manifestaron que la misión de Ronnie Aliaga, dijo también el fiscal subvergante Toa Inglés, puso la colaboración del correoista Ronnie Aliaga con la cúpula criminal de Andro Norero. Consiste en silenciar a la persona que representaba la mayor fuerte de develación de sus actos, supuestamente de corrupción, que era Fernando Villavicencio. Ok, amigos, escuchemos un poco de esas declaraciones. Dicha difusión mediática, por obvias razones, representaban una preocupación entre los involucrados, pues como es conocido, el éxito de la dinámica delictiva de esta clase de criminalidad es la clandestinidad. Por tanto, al estar en el escrutinio público, se ponía en riesgo su finalidad de seguir en la impunidad, pues las decisiones previamente concertadas con funcionarios judiciales dejarían de pasar desapercibidas y se convertirían en potenciales nuevos procesos en su contra. Así, los actos de colaboración encargados a Ronnie Aliaga Santos, alias El Ruso, estaban direccionados a silenciar a la persona que representaba la mayor fuente de develación de sus actividades delictivas. Esto es Fernando Villavicencio.